Hola mi amor, buenos días, qué bello, mis amigos. Vengan a Cueynú. Mi amor, yo te dije que yo soy mamá, es que tú eres la segunda. Pregúntale dónde durmió anoche. Pregúntale con quién durmió anoche. Pregúntale, contéstale, contéstale. ¿Tú no te cansas? Yo no me canso. Pero dile, ¿con quién tú durmió anoche con mamá? ¿Pero qué te hizo eso de mamá tuya, mi amor? Dile. Ella es una cuerdura, pero ella lo sabe, dile. Ya, pero loca, tú no me vas a dejar ir tranquilo. Ah, te estás quejando ahora. Y cuando yo estoy encima de ti, ahí tú no te quejas, eh. Cuéntaselo a ella. Mira loca, oye, ya tú me tienes a mí cansado, en verdad. Te mantengo la niña con un de todos, no le hace falta nada. ¿Verdad? Me consigo una novia, ahora viene a Saraime con la novia mía y no te cansas de joderme. El problema tuyo es que tú te conseguiste una novia estando conmigo. Mi hermana, pero que usted y yo tenemos seis meses y pico que nos dejamos. Esos no son problemas tuyos a quien yo me consiga de ahí para allá. ¿Y para qué te la consigues estando conmigo? Esta arena es que es seco. Dime. Entonces va a mi casa a estar gritándome. Dime. Oye loca, tú lo que tienes que aceptarme en banda a mí en verdad, oíte. Y si es como tú dices que yo voy a tu casa a gritar, tú lo que tienes que hacer es no aceptarme más que yo vaya allá. Pero la niña tú no me vas a prohibir que yo no la vea. Oye loca, te voy a decir porque tú lo que pareces una ridícula, atrás de ahí, cuando ya no quieren nada contigo. Este cuerpo host fue quien prefirió más que a ti. Así que si ya tu tiempo pasó, amores, supéralo mami. Y monto, te vamos para mi casa a coger aire ahora, camina para que no comas coja calor entre este tronco. Pasa el felices todo el día, loquita, que es lo que tú pareces. Ese azaroso. Oye Fia y Meli, lo que te voy a decir. Déjale, hermano mío, tranquilo. Si Jay tiene una noviecita, déjalo tranquilo. Porque es que ya ustedes dos se dejaron. Tú no tienes nada que venir a buscar ahí aquí. Él te lleva los pan y la leche cuando a la niña le hace falta. Tú sabes que él no fronca con esto, así que suéltalo en banda. Ya, terminate. Dame decirte una cosa. Cuando iba a mi casa a rogarme y cuando yo tenía cara encima de él, tú no vas a gritar, tú no vas a joder allá, a pelearle a él. Entonces, cuando hay... Yo estoy aquí diciéndole su choto, tú tú tienes que meterse en eso. Porque me mantiene la muchacha. Claro que sí, pero está conmigo, va a venir a casa a gritarme. Entonces, tú 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 tienes que meterse en eso. Es que no, mi hermana. Si tú se lo estás comiendo callado, ¿cómo hacerlo callado? Porque ¿qué es? Usted hace su vida por ahí. ¿Tú piensas que yo no te he visto a ti chapiando en el colmado? Y que todos los días te vienen a buscar ahí en un carro blanco. ¿Tú piensas que yo no lo veo eso? Mi amor, es que a ti no te importa. Si a mí me vienen a buscar un carro blanco o no me vienen a buscar. Porque si yo chapeo, yo no chapeo. El problema es que yo soy la mujer de José. Y usted tiene que aceptarlo. Y hablamos ahorita que a ti no te importa eso. Ajá, pero aguanta el chucho. Así mismo como él lo aguanta. Pagamunda. Déjame buscar aguasante ahí que tenemos que hablar de una cosa bien clara tú y yo. Tú y yo tenemos que hablar claro, ¿ok? Toma, bebe agua. Tú y yo tenemos que hablar claro porque lamentablemente yo creo que tú me pongas las cosas claras como son. Ese choucito, ese choucito que hizo la, la, tu ex, supuestamente ex, porque ella está reclamando lo suyo. Yo quiero que tú me expliques eso a mí porque lamentablemente yo no puedo meter en esta. Pero de ahí yo te expliqué. Y no te diste cuenta que todo lo que decía como que no iba de acuerdo a lo que tú y yo hemos hablado anteriormente. Yo lo que te digo es que yo quiero una relación seria contigo. Quiero traerte para mi penthouse a vivir. Entonces tenemos que hacer que las cosas funcionen para que yo traerte a vivir para acá. porque yo no puedo traer a un loquito a mi casa. Para que estemos todos ready, todos seguros, préstame tu teléfono para yo revisarlo. Busque todo ahí. Lo que le dé la gana. Madre de mi hija. Madre de mi hija. Ya tenemos la ficha donde van. Ahora yo quiero que tú me hagas un... Tú sabes lo que tú hiciste ayer. Porque estoy... Pero sin quejarte tanto. Tú sabes que hay alguna cosa como que nos van... Tú me van a caer por aquí por la boca. oye de esta mañana saliste tu de aquí de esta casa o tu pasas el día entero para allá afuera tu te crees que fui yo que parió esta muchacha yo lo que le voy a decir suerte me mandan que no hay problemas o sea se consiguió una novia nueva yo sabía yo sabía que eran los héroes que le estaban matando oye tú no te dejaste de ese hombre ya de vuelta lo en banda porque si tú no te dejaste de ese hombre era para no estar con él y creo que están todos los héroes si no es tuyo ella es la criatura de intigre yo le voy a enseñar lo que es intigre oye deje el problema oíste deje el problema que te van a llevar de presa oíste y soy yo la que voy a tener que guamiarme esta muchacha yo no fui que la parí coge tu muchacha oye lo que voy a hacer te voy a poner clara desde ahora porque ahorita no me salitan a mi que no que me dijeron otra vez cuando la estúpida que ella te diga algo de mi no le creas esto está clara de mi cuando yo voy a su casa a ver a la niña yo no tengo compromiso con ella ni la busco a ella ni nada si tú quieres tú le pregunto a su mamá para que tú veas que yo a ella no la busco no está bien yo confío en ti tú sabes que tú vas a ser mi nariz voy a ser yo ya lo soy ya lo eres papi pero tú sabes que uno se le meten los síntomas de eso porque no quiero que me utilicen ya mismo utilizaron mucha gente entonces no quiero que tú sea uno de ellos a mí no me comparen con el montón es lo primero que te voy a decir yo odio que me comparen con fulano a mí yo soy yo oye y dime entonces yo solamente quiero que tú me pongas clara porque esa mujer tiene que tú tienes que ponerle un stop tiene que pararle en seco porque ella no puede seguir en esa cada vez que me ve tirándome puño entonces voy a ver con el supuesto eso no sé lo que le dan porque pedió el cocoleo de morena tú metes entonces ahora le está subiendo eso para arriba que ella sabe que lo que yo le hacía a ella te lo estoy haciendo a otra entonces ella sabe que eso es un problema bueno tiene que superarte lamentablemente ella no lo va a superar nunca porque es que y moreno es tu sabe y para ejemplo cuando tú vas a ver a la niña ella siempre hace su show que cuando tú vas a ver a la niña ella siempre te hace tu show entonces no vaya a ver entonces que te la lleve ella a ti está celosa está celosa préstame tu pasora yo me voy para mi casa claro tú sabes que todo lo mismo es tuyo tú sabes que tú prontamente vas a vivir aquí en este penthouse así mismo qué rico todo y moreno yo lo sé yo te he probado maldito negro ese vea Camilo que otra vez tú y es que tú no aprendes que lo que está quieto se deja quieto oye lo que te voy a decir lo que tú haces mejor eso y también banda yo te dije a ti que aquí no me pise tú estás en mi terreno no me pise aquí tú no tienes que dar banda mía José ya tú ahí estás en banda loca la que me tienes que dar para que no tengamos problemas descansa ya loca descansa ponme un pie aquí adentro para que tú veas aquí ahí sí es que tú y yo nos vamos a desgraciar y la vida hoy aquí lo voy a ver a yo para no me la dejaste no me la dejaste porque tú sabías que yo le iba a parar que le iba a rajar su cara porque tú la dejaste para allá loco pero suéltame en banda ya no que te suéltame en banda no que te le voy a rajar y la caray eso es lo que yo le voy a hacer ¿dónde la dejaste? ¿por qué no la traiste? yo la dejé en la cama ya la dejé como yo te dejaba a ti livianita y feliz de la vida bien qué bueno ¿y por qué no la traiste? entonces tenía que traerla no Camila tú haces tus cosas y oye todo el mundo sabe que tú haces tus malabares por ahí cuando yo te doy los cuartos de la leche de la niña agájertelo bebe con un pay de tigres por ahí haces tus malabares todo el mundo está clara de ti ¿verdad? yo no te digo nada de eso pero que trae tenía que traerme la era pero que me suéltame en banda no te apuro que tú vas a mi casa oíste si yo a bailar niña voy yo a bailar niña tú la vas a ver yo no te voy a dejar ya bailar para que tú para que tenga tu idea y le voy a rajar su cara y le voy a dejar